Las opiniones y puntos de vista expresados por las personas invitadas a nuestro podcast son de su exclusiva responsabilidad Y no necesariamente reflejan la opinión personal de todas nosotras y o de nuestro equipo A ver, traten de adivinar de qué se trata el capítulo de hoy con ese yujú de Katia, una más Me parece parto El tema de hoy es parto El tema de hoy día es parto No, es calentura No, no Arrecha, arrecha No, no Es mecha que el de Uy, tampoco Es un oso, es un oso que está llegando a comer No ¿Qué es? La ansiedad ¡Ah! ¿Qué tema? ¿Qué tema? ¿Qué tema este, amiga? ¡Oh! Yo creo que es como el tema de estas épocas Sí, me da la sensación Oye, pero la ansiedad está por todas partes, hasta en los niños pequeños Como mercurio retrógrado ¡Qué locura, no! De verdad que antes era un tema para de adultos, ¿no es cierto? Cuando, no sé, uno tenía estrés por el trabajo O, es más, ni se hablaba de estrés Se hablaba de nervios ¡Ay, estoy nervioso! Pero la palabra estrés no existía Pero ojo, porque también, como muchas cosas Ponemos como las palabritas de moda Pero no sabemos en el fondo qué significa ¿Y qué significa? Ansiedad Yo creo que es cuando uno no tiene idea un poco del resultado de algo No tienes idea de qué va a pasar con algo Y tu cabeza se adelanta al resultado O sea, un doctor tendría que explicar, ¿no? ¿Cuál es el resultado? O sea, un psicólogo explicar, nosotros lo somos Yo te digo, yo te digo A ver, dime Acá nos han puesto A ver, dime Claramente la definición, según Daniel y Elida Rota Psiquiatra y psicóloga Definen a la ansiedad como una reacción emocional normal Ante la percepción de una amenaza o peligro Cuya finalidad es la protección del individuo Es lo mismo que dijiste, bien En palabras más entendibles Muy bien, Catita, exacto Es que es verdad Uno suele, primero, ser muy negativo Ante lo desconocido Porque siempre estar en un lugar que uno conoce Por más que sea feo Es lo que conoces Si te acostumbras, hasta lo malo nos acostumbramos Y tenemos miedo de salir de esa zona de confort Entonces, a lo desconocido, hay un poco de ansiedad justamente, ¿no? Crea, crea Pero porque tu cabeza está imaginando cosas Claro, porque no lo conoces, no sabes Muchas veces la ansiedad está basada simplemente en, como en trucos o trampas de nuestra imaginación No sabemos qué va a pasar O sea, nuestra cabeza se adelanta El ser humano desde siempre tiene esta capacidad de preservación Sí, ¿no? De protegerse Nos protegíamos en las épocas que salían todos los animales y nos querían comer Desde ahí nos protegemos desde las cavernas Exacto Entonces, claro, ante un peligro, sube el cortisol Sube esta cosa de estrés Y empezamos a generar esta sensación de ansiedad Pero si uno, como bien dice Catita, no es consciente Y no puede hacer este ejercicio en el cerebro de discernir Qué peligro es real y qué peligro me lo estoy imaginando Me lo estoy inventando o me estoy anticipando y de repente no existe Empiezas a generar ya una enfermedad Bueno, también suele uno compararse, ¿no es cierto? Porque si de repente a alguien le fue mal haciendo algo Que no necesariamente te tiene que ir mal a ti haciendo lo mismo Porque cada persona es diferente, cada trabajo, cada estudio Cada realidad es diferente Claro, pero ahora vamos tan acelerados también Y todo es tan apurado Y nos piden como, ya para ayer, para ayer quiero las cosas Y no sé qué Y satisfacer a todo el mundo, ¿no? Hay como una presión a encajar, a sentirse, a que te sientan la mejor persona Nuestras queridas redes sociales Nuestras queridas redes sociales Una tradición extra Pero como decías tú, Catita, cada vez más chicos se tiene estrés Por ejemplo, desde que entras al nido, si te van a aceptar o no en el nido Las mamás trasladan ese estrés a los hijos Que tienen que rápido ingresar al colegio Que si no te aceptan o no te aceptan Después a la universidad Después encajar en un grupo Llegar a tiempo a ese lugar Chicos, ahora, no es broma, los chicos jóvenes El tema de las redes sociales, que cuando manejan ellos sus redes sociales El tema de cuántos likes le dan a las fotos O sea, la cantidad de presión que tiene la gente ahora con el tema de la aprobación del otro Es gigante O sea, es lo que sentíamos nosotros elevado a la máxima potencia Porque nosotros de última eran nuestro barrio, pues en nuestro colegio Era como un círculo reducido Ahora estás con esto En tu calle, en tu cuadra Pero exponenciado, pero a quién sabe cuánto A millones Porque no solo tienes los amigos del cole Sino los amigos de los amigos de los amigos de los amigos No, hay gente que ni siquiera conoces O tú vas viendo el número No sabes ni siquiera si esa gente te importa realmente o no O hay gente que tiene que ver contigo o no Pero es un número más Ahora, eso es lo que sube o que baja Puede causar el estrés ¿Cómo combatimos el estrés? Yo creo que cada... Obviamente que si es algo que tú vives con eso Tienes que ir a un médico, a un profesional que te ayude a combatirlo De todas maneras hay que buscar ayuda Pero también hay pautas a seguir en la vida de cada uno Que uno debe saber y aprender a controlar Pero, Alicita, por ejemplo ¿Tú recuerdas cuál ha sido la última vez que sentiste como algo? Ahorita, ahorita mi ciudad Ahorita cuando debemos empezar el capítulo Ahorita, ya empezando Yo creo que he aprendido a manejar bastante mejor el estrés que antes ¿No es cierto? Uno va aprendiendo todo en la vida Cuando se hace más grande aprendes a conocerte Aprendes a manejar esas cosas Pero, por ejemplo, el haber hecho planchando Que generó mucho, mucho estrés A mí no, yo estaba súper confiada Claro Ya vámonos Mucha ansiedad, ¿no? Mucha ansiedad porque, claro, era un terreno desconocido Volvemos a lo mismo Algo nuevo que íbamos a hacer Claro Te salías totalmente de la zona de confort Totalmente Entonces, ¿qué pasó conmigo? Quería huir Quería huir Renuncié varias... No, no nos dimos cuenta Renuncié algún par de veces Tres veces Para irme Porque no quería enfrentar eso Que después me trajo tantas alegrías ¿No es cierto? Por eso digo yo que en la zona de confort A veces no es... Para salir adelante No es lo más recomendable En lo que sea que estés queriendo hacer en la vida Siempre tienes que dar ese primer pasito Aunque te genere esta ansiedad Un día a la vez, pues Porque si ese pasito te va a llevar a dar... A conseguir los logros que tú quieres en tu vida ¿Qué te hiciste para manejar ese estrés, por ejemplo? Enfrentando Pero te decías cosas en la mañana Cuando tu cuerpo decía Yo no quiero salir de mi casa Yo suelo... ¿Sabes lo que suelo hacer? Escucho mucho mi corazón Escucho mucho esas corazonadas Que vienen de... Yo creo que vienen de algún lugar mejor Siempre de la vida Ustedes pueden llamarlo Dios, universo, energía, lo que sea Yo sí creo mucho En esas corazonadas de las tincadas Y que dice Sí, tengo que seguir muy a pesar de que no quiero Pero tengo que seguir porque Porque algo me está diciendo que esto va por buen camino Y claro, nos hemos sacado la mugre Hemos estudiado mucho para que eso sea bueno Instinto que le llaman también No es que simplemente di el pasito y ya, ¿no? Yo lo siento en mi barriga Me encargué Acá siento Pero eso también puede ser en la mañana cuando quieres ir al barrio Ah, también Hay que pasear la muca La muca Es la nutria, la nutria, es la nutria ¿Qué cosa, Almendra? La nutria, la nutria La muca, la muca La muca La nutri, la nutria Yo saco a pasear mi nutria Estaba paseando de manera loca Sí, horrible Todos los días, pues en la radio En la radio Siempre digo Tengo tiempo Van a ir a corte largo Tengo tiempo de pasear la nutria Sí, son cinco canciones ¿Y eso te genera ansiedad? No No, al contrario Un placer Contentura Contentura Ah, la canción Ya, pero a mí me generaría ansiedad En no poder llegar al siguiente bloque Me muero No, porque estoy yo No, pero ahí se pasa la harina Ya, entonces, sientes el estómago Dices Mi intuición, digamos Mi intuición La conexión con algo más grande que yo Es acá donde me da las señales En la barriga Pero, por ejemplo Es un nudo Un nudo, un nudo Pero para bien o para mal, pues Claro Pero, por ejemplo Cuando uno está en esas situaciones de estrés A Christian Ponte Que tiene pensamiento anticipatorio Sí Entonces, siempre está como más adelante Pensando todas las posibilidades Y eso le genera mucha ansiedad Claro Él ha aprendido a hablarle a su cerebro Ya, ya, ya Hace siempre el ejercicio de ¿Qué es real? ¿Qué no? A ver Se siente y dice A ver, ¿qué puede pasar? Entonces, como que aterriza el miedo Y lo pone como si lo pudieras materializar Y poner sobre la mesa Buenazo Y lo empieza a analizar Es un ejercicio Entonces, su cerebro se empieza a dar cuenta Que no es, este Que no es real Cuando lo verbaliza Y ese ejercicio se lo enseñó a una Se lo enseñó a su psicólogo O sea, si ustedes ven a Christian por la calle Y lo ven hablando solo No, no, no Está hablándole a su cerebro Es interesante Porque en realidad, por ejemplo Nosotros que somos actrices No interrumpan más bien No haces eso con los personajes Tú convences a tu cerebro De que está sucediendo una situación Que no está sucediendo Y tu cuerpo reacciona Frente a eso que tú le estás diciendo a tu cerebro Y es lo mismo que pasa Con una cuestión de miedo Con una cuestión de estrés Tú le estás diciendo a tu cerebro Que esto que va a pasar Va a ser una cosa terrible Y que corre y huye Porque te va a pasar algo horrible Pero si tú lo desmenuzas Y lo empiezas a realmente analizar Te das cuenta que no es tan terrible Como tú creías Lo que queda no es tanto Porque lo puedes manejar mucho ¿Sabes lo que hay? El cuerpo Hay una cosa también Adrenalina Que genera la ansiedad Que a los actores les pasa mucho Que es estos nervios del estreno Por ejemplo Los nervios de subirte al escenario Pero ese miedo es como a la vez Un combustible Pero ese es que es otro tipo Pero también te puede generar un estrés Claro Es diferente Una ansiedad cuando lo llevas durante mucho tiempo Porque además el estrés Genera esta cosa que se llama cortisol Que hace que tu cuerpo reaccione Como que le metas quinta al carro Y el carro sale volando Pero si ese cortisol Tú lo vas generando durante mucho tiempo Ya tiene Causa estragos en tu cerebro En tu cuerpo Enfermedades y todo Te hincha amiga Te hincha Te hincha Eso no No estás engordando Tienes mucho estrés Hay una cosa En los nervios antes de salir de escena Que claro Unos nervios infinitos Pero es un nervio Que es como una adrenalina Que es distinta Es distinta a esa ansiedad Del miedo De sentir que estás amenazado Por algo Yo creo que la diferencia Es la cantidad de tiempo Con la que vives Con esa sensación Y si esa sensación Te impide hacer cosas Que quieres hacer Exacto Cuando algo ya te impide Ser quien quieres ser O hacer lo que quieres hacer Ya ahí nos tenemos que preocupar Y tú por ejemplo Cuando has sentido así Una sensación En la pandemia En la pandemia Claro Bueno mucha gente En la pandemia Yo sí sentí que me iba a volver loca Mucha gente Porque me habían privado De un montón de cosas Que claro No las da por sentado Y cuando desaparecen Te das cuenta Que son Quien eres El hecho de poder salir El hecho de poder socializar El hecho de poder actuar De estar en un escenario De poder relacionarme Con mis amigos De abrazarlos Horrible Millones de cosas De perder a gente Hasta ponerme mi guantán Que pedía mi delivery De chifa Cualquier cosa O sea todo Todo había cambiado Mis hijos O sea eran como muchas cosas Que no sabías que iban a suceder Y sí realmente Llego un momento En que volteé Le dije a Cristian O sea no puedo más O sea me va Te juro que creo Que me va a dar algo O sea porque me ponen Una cuota más de estrés Y yo creo que voy a Volverme loca ¿Qué habrá pasado A nivel de energía Con el planeta? Porque estaba El planeta entero En esa situación De incertidumbre De miedo ¿Qué hiciste? Descubrí la meditación Ya Descubrimos a esta hermosa Vanessa Vilches Que también la vamos a dejar El dato acá No tengo escaneo No es nada Estamos hablando Todos los datos Que consideramos Que nos han ayudado Que pueden servir a ustedes Claro Exacto Y descubrí la meditación Y la meditación Te juro que me salvó Porque era una posibilidad De darte ese tiempo De respirar Y de como ubicar los tantos ¿No? Porque está como en la corredera Del estrés Y no ubicas los tantos Entonces respirar Es como que le das al cuerpo Un espacio para que Yo sabes lo que Conversando con mucha gente Que también pasó esto De pandemia Estrés como todos Lo que hacían Y ahí tiene que ver mucho El tema de la mente ¿Cómo puedes hacer Que la mente Separar Las cosas Y por eso funciona Tanto el ejercicio La meditación Las cosas manuales Y había mucha gente Que se dedicaba A hacer Cocina Cocinaban Queques En fin Un montón de cosas Porque eso La mente te abstrae Te trae al momento presente Poniendo la atención En otra cosa Y sobre todo Lo que es manual O sea Necesitas la concentración En el momento De lo que estás haciendo Entonces mucha gente Se dedicó a hacer Cocina Que nunca cocinó En su vida Y Catita Por ejemplo Hizo un queque Sin huevo No importa Y le salió buenazo Buenazo Pero se distrajo Pues O sea El ejemplo No tiene nada que ver Solamente quería decir Que el queque te salió horrible Sí pero no Exacto Lo importante es que lo hizo Pero que feo que diga eso Porque También hice otras cosas Que me salieron increíbles No te maquillaste también En un momento Pero porque Porque dan todos los ejemplos negativos Hice Hice unas cosas Que me salieron muy bien Manualidades Tus manualidades Canchita hizo Escúchame Tus tarjetas Hice una receta De brownies De No me consta De Jimena Yoja No me consta No eran happy Pero te ponían El delivery No No trataba trabajando No mentira No No mentira Era un happy Pero sabes que Me vas a perdonar Jimena Yoza Le mejoré la receta ¿Sabes por qué? ¿Qué? ¿A quién le consta? Que pase Jimena Yoza ¿A quién le consta? Jimena Te voy a contar Por qué mejoré tu receta Era la receta de Jimena ¿Pero qué hice? ¿Qué hice? No, no eran happy ¿Qué hice? La mitad La mitad de la masa La puse ¿Ya? ¿Ya? ¿A dónde? ¿Qué hice después? Espérate En el molde pues Ahí, ahí, ahí Ya La mitad de la masa Después agarré Esto le está generando ansiedad Chocolates ¿Ya? Chocolates ¿De verdad? Sí Me había mandado O compré No sé cómo Chocolate, chocolate Y los corté en pedacitos Muchos, mucho chocolate Y los tiré, 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 tiré ¿Dónde los tiraste? Encima de la masa Ya No me lo sé Siempre hay que Dar la receta completa Y después de haber tirado Porque puede haber puesto La masa atrás ¿Tú dices que va a poner La fuente La masa Y que va a agarrar Los chocolates Y lo tiré así No, se lo va a comer Ella ¿Quieren? Me quieren boicotear Mi receta Jimena Yosa Escúchate esta receta Pones los chocolates Chocolate, chocolate Chocolate Y después La otra mitad de la masa Al horno Ay, se derrite Enrique Entonces cuando tú sacabas El esto ya hecho Era como un volcán Espolvoreabas Cortabas Todo así Todo delicioso Con su receta Claro Y se chorreaba así Y mordías Y el chocolate Oye Escúchame ¿Pero a quién le contó A nadie? Porque te lo comiste Todo tú sola A mis hijos Y a mi esposo Y a Mary Y a Mary Y a la casa Y cuando Y cuando terminaba Mira, era tanto así Se acababa en un segundo Nadie podía creerlo No Y me pedían Más, más, más Después hicimos Hice tan seguido Que después tú que parás Porque después Está Oye Jimena y Dios Y eso ayudaba a un montón de gente En la pandemia también ¿No? Porque Christian Me hizo mi torta Con la receta de Jimena y Diosa Porque tampoco podíamos salir Ahí está Me hizo mi torta de cumpleaños Con la receta de Jimena y Diosa Gracias Jimena y Diosa En realidad sí Ayudó mucho la cocina Otro cherry Sin cherry Ha sacado un libro bien lindo De cocina Con recetas buenazas Para que la busquen En su página y la compren Y es verdad Que además El tema El tema de las manualidades Cualquier tipo de manualidad No sean cochinos No sean mal pensados Pero las manualidades La única que pensó Es Sí La mal pensada Esos también relajan Esos también relajan Esos también relajan Esos también relajan Esos no es un emprendimiento Me está enfriando Me está enfriando Esos no es un emprendimiento Eso vamos Eso también relaja A combatir la ansiedad Vamos Pero tiene una cosa Tiene una cosa sensorial Todo lo que es manualidad Tiene una cosa sensorial Que también relaja Porque también le da Como unos estímulos A nuestro cuerpo Bien ricos y bien bonitos Y tu mente Se concentra en otra cosa Y se olvida de los problemas Y hay alimentos Como el chocolate Que también ayuda a las hormonas Y también nos genera relajación ¿Y saben qué otro alimento Colabora? Basta de tu emprendimiento La lechuga Por ejemplo Ah, claro Ahí está La lechuga Nuestra compañera Que no está presente Que come bowls y bowls de lechuga Porque dice que la relaja Me parece que no Es cierto La lechuga relaja No, no es el mejor ejemplo Hay que darle lechuga Hay que darle un poco más de lechuga Hay que darle un poco más de lechuga Una abeja Como una abeja es como Está malogrado Está malogrado No deberías tomar nada de alcohol Tampoco deberías comer tanto Porque si comes tanto Entonces tu ansiedad sube Por eso está comprando estos cosas tan grandes Para no vernos Ya te vamos a dar un porcentaje del emprendimiento Ah, ya, bueno Está bien Ahí sí Yo voy a hacerlo también con la Dalina No voy para arriba ¿Qué vas a hacer con ella el tuyo? Te voy a contar Pero lo vengo planeado desde planchando Esto me genera ansiedad Esto me genera ansiedad Entonces Yo voy a ser la empresaria Entonces la Dalina Va a salir tolaca Pero con los conos Que la van a ir tapando La gente va a creer que eso es real Y jamás Jamás sería así Va a armar un poquito el cono ¿Entiendes? Vamos a dar más cositas Con la música ¡Lindo! Va a estar increíble Con coreografías Todo, todo, todo Pero solamente conos acá como Madonna Y las botas O sea, las botas Botas, los conos Y va a hacer diferentes cosas con el cono Según cuánta plata nos paga Ella va a bailar Ella va a bailar ¿Entiendes? Y yo voy a ser empresaria ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse al canal! ¡Suscríbanse al canal! Así tienen todo eso y más ¿A cuál? ¿Al nuestro? ¿O al nuestro? ¡Al nuestro! ¡Va a bailar! Promete que va a bailar No, va a bailar Katia Va a bailar Katia Eso le genera ansiedad No apagan No apagan, no apagan Nos apagan Nos apagan Nos apagan Apaga, apagan ¿Cómo se apaga? ¡Cuelga! ¿Cómo se cuelga esto? ¡Cuelga! Como el día que ustedes hicieron el vivo Como el día que hicieron el vivo Que está ahí colgado en nuestra página Donde no sabía Claro, no estaba yo pues Entonces no sabía Ay, la super tech La super tech Mentira Ellas dos son tech también Pero no sabían Cómo apagar la... ¡Cuelga! ¡Cuelga! Me decía Parecía que estábamos llamando En un teléfono de los 80 El que tenía candado El de la ruedita Dios santo Eso le generó Un poquito de ansiedad Un poquito de ansiedad Le generó eso Creo que seguimos conectadas Creo que seguimos conectadas Creo que hasta hoy Nos seguimos conectadas en Colombia Sí Sigue en el vivo Ahora estamos en Colombia Seguimos para el estreno de las colombianas Ahí vamos a colgar el vivo Vamos a ir a planchando el despecho Colombia Al estreno Sí Y viene planchando dos O sea, bueno Vamos a reponer planchando en mayo Que eso también nos está generando un poquito de ansiedad Un poquito Todavía poco de falta Pero ya menos que antes Ya menos que antes Ah, las entradas Las pueden que seguir acá Amiga, amigo Acá Después no digas que no te dijimos Que se acabaron las entradas ¿Seguimos con Preventa o ya no? Seguimos en Preventa ¡Uh! Claro, claro, claro Seguimos en Preventa ¡Yay! Ahorita salimos con Además, si todo sale bien Vamos a salir con unos ricos descuentos Mejores que el año pasado Así que atentos ¡Uy, qué bien! Ya, pero señora productora Bueno, nada Si además Tú no tienes ansiedad Que es raro Pero qué bueno ¡Qué raro! ¿Qué pasó? Porque ahora es como Escúcheme ¿A quién le estás hablando? A la gente que nos está viendo Lo que pasa es que hay gente de verdad Que todo el mundo tiene ansiedad Es como una moda también Ojo con eso Entonces, si tú tienes la suerte De no estar ansioso No te burles de los que sí Sufren de la ansiedad Volvemos a lo mismo No fijarse en los defectos del otro Más bien ayudarlos Quizás tú tienes la forma De ayudar a esas personas Que están sufriendo ansiedad En tu casa En tu trabajo En el colegio En la universidad Donde estés Y uno sabe O sea, creo que lo que han dicho Las chicas es súper importante Uno sabe Sabe cuando algo no anda bien Entonces, si sientes Que algo no anda bien Sin miedo Ve y convérsalo Porque además no tiene Absolutamente nada de malo Tenemos esta creencia Muchas veces De que decir que no estamos bien Está mal Y no Es quererte Es respetarte Es ser responsable contigo mismo A veces cuando uno verbaliza las cosas Como papel higiénico Dice mi amigo Úsalo, úsalo, úsalo Se gasta Cuenta, 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 cuenta Exacto Y la ansiedad tampoco Digamos, si está exacerbada No es cosa de broma Hay que buscar ayuda Porque la ansiedad así Extrema Puede llevar a situaciones Es peligrosa Es peligrosa Puede llevar a situaciones De mucho peligro O sea, que busca ayuda Y si ves a alguien de tu familia Algún amigo o amiga Que está pasando por eso De repente buscar Cómo también ayudar O cómo a alguien Que esté cerca a esas personas Y decirle Oye, estoy notando Que tal Está con un poco Demasiada ansiedad Para que la contengan O lo contengan Porque si es un tema Muy serio Y el tema de la salud mental Es algo que todavía No sabemos mucho No se habla mucho Y es sumamente importante Exacto Porque sí Hay que cuidar mucho Mucho nuestra mente No estamos bien Sí Bueno y por mi salud mental Hay que acabar esta No, ya vamos Sí, sí, sí Cierranos, cierranos Con una cosita Como de costuma Gracias por habernos acompañado ¡Los queremos! ¡Chao! Adiós